hola hola mis amigas y amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos de nuevo este bueno el día de hoy yo voy a decorar esta corona y esto es lo que vamos a estar utilizando pues vamos a utilizar este pues el molde para decorarlo y vamos a utilizar hilo utilizar silicón y vamos también a ocupar estas flores estas rosas también y esa flor blanca como para que le dé diferente color para que no sea un como un solo color para que se vea más bonito y bueno pues vamos a utilizar también en silicón aquí tengo ya la pistola de silicón con el ya está caliente el silicón y vamos a utilizar tijeras vamos a hacer esta corona como para esta temporada de primavera para decorar este la puerta y bueno pues espero que les guste este vídeo y bueno pues vamos a empezar vamos a quitarle este y vamos a agarrar el lazo más bien el hilo porque está delgadito y después vamos 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 a agarrarlo y vamos a empezar a enredarlo pero primero vamos a ponerle silicón vamos a empezar poniéndole silicón y después ya que le hayamos puesto el hilo mire le puse en tres partes y ahora le voy a poner las flores le voy a poner las flores por acá las vamos a cortar más o menos y solamente esto es lo que vamos a utilizar esto es lo que nos va a servir así 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 las vamos a meter y le vamos a ir poniendo silicón y 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 bueno pues ya terminamos nuestra corona ahora lo que vamos a hacer es ponerle hacia atrás algo para colgarla y vamos a utilizar el mismo el mismo hilo de éste y bueno lo voy a cortar y luego se lo voy a pegar acá atrás y esta es la parte de atrás y se lo voy a poner porque tiene que quedar así las flores tienen que quedar para un lado entonces se lo voy a pegar aquí espero que les haya gustado miren quedó muy bonita y pues vamos a ir a ponerla en el en la puerta para ver cómo se ve y miren así se ve no sé si dejarla aquí en la entrada de la casa miren no sé si dejarla en la puerta de la entrada o en esta puerta del closet de la comida pues me gusta más creo que ahí como se ve porque en la otra puerta se ve muy chiquita se ve muy chiquita la corona entonces aquí como que le da una vista más bonita aquí en esta puerta y pues yo creo que ahí la voy a ahí la voy a dejar y pues si miren la verdad es que me gustó me gustó está muy sencilla pero me gustó como como se ve como quedó y pues está muy muy bonita para esta temporada para la temporada de primavera y pues si amigas y amigos espero que les haya gustado este video y cuídense mucho que dios los bendiga aún no te has suscrito te invito que te suscribas a mi canal y gracias por todo el apoyo que me han brindado y nos vemos en un próximo video bye bye